Un ciclo en sus momentos, momentos en orden. Un, dos, tres, va. ¡Miria en Fuente, Buenapache! Todo concentrado, por favor. ¡Toma, dice! Ya me fui, callante nuevo, atraициando tu piel, Del bonillo que te tienes para pensar, En tu album solo pasado. Ya me fui. Bastante nuevo unico. Te visto en tu palabra, ¡Pantaricé! ¡Sí! La vida se cumpla como dice mi niño Regresar, estoy seguro de que regresarán Estás con él con pura comodidad No te ríe, no te ríe, no te ríe ¿A quién? ¿A quién? Fíjate de su perda y de mí tenés Que yo soy mejor, que no te ríe Eres mía y solo mi amor Fíjate de su perda y imagínate Ya no hiciste nada, recatárame A tu mente no, no me soñé La verdad es que me extrañas tanto me lo haces Arriba, 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 arriba Una, una, mi hija Vá bien, arriba, 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 arriba ¡Va a día, fúchame!